Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El próximo 1 de octubre a las 12 horas se está abriendo la licitación pública número 1 del 24 que corresponde a la construcción del Centro de Informes Turísticos en Sierra Grande. La construcción de ese prototipo que hemos ido materializando en todos los portales de ingreso a la provincia, Río Negro, Viedma, El Bolsón, Bariloche, que pertenecen a un programa de portales de ingreso a la provincia. En este momento le toca a Sierra Grande, para absorber a todos los visitantes que vienen desde el sur de nuestro país. Este espacio tiene la particularidad de tener un amplio salón de usos múltiples, tiene oficinas administrativas y áreas de servicio. Este espacio tiene, uno lo sigue llamando Centro de Información Turística, pero sabemos que ya la información al turista la adquiere desde otros medios, entonces estos espacios también son espacios de capacitación, de encuentro, de reuniones interinstitucionales, cumplen, por eso es el salón de usos múltiples. En este caso, el proyecto ejecutivo lo hemos complementado con la infraestructura propia del lugar a la que tenemos acceso y a su vez hemos adecuado el prototipo a las necesidades de Sierra Grande, por ejemplo, de tener un playón para el estacionamiento de los colectivos, del transporte de larga distancia. Gracias. 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 Gracias.